Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando en este momento. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en foto con Fede. Soy Federico Murúa y como cada semana les traigo lo mejor de la fotografía latinoamericana, de la mano o del lente de sus exponentes. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram. Estamos como foto con Fede. También tienen la revista www.creartis.com.ar. Este programa y los que ya pasaron y todos los que vienen los puedes escuchar a través de nuestra cuenta en YouTube. Estamos como foto con Fede. También lo pueden escuchar por los canales de podcast Spotify, Anchor e ebooks. Nos buscas como Federico Murúa o el programa Foto con Fede. Y por allí se pueden suscribir, se pueden registrar, hacer sus preguntas, comentarios, inquietudes, todo lo que ustedes quieran, aportes al programa, ¿por qué no? Y vamos a estar gustosamente leyendo y respondiendo cada una de sus inquietudes. Si andan por Buenos Aires o tienen pensado darse una vueltita por acá, por Buenos Aires, les recordamos que todos los meses estamos haciendo salidas fotográficas por la ciudad de Buenos Aires. Nos contactan a Foto con Fede, nos escriben y por allí pues coordinamos una salida fotográfica, una charla, lo que ustedes quieran compartir, hablar, siempre, siempre de fotografía. Bien dicho esto, tengo el gusto, el agrado y el placer de presentar a una fotógrafa boliviana, ella es de Sucre. Voy a estar conversando con Paola Lambertín Murillo. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches al momento de hacer la entrevista acá en Buenos Aires, no sea allá en Bolivia. ¿Cómo estás? Hola Fede, buenas noches. Sí, estoy ahora en Santa Cruz. Es una noche deliciosa, estoy súper feliz con el clima, feliz de estar aquí. A ver, primero te tengo que felicitar por una nominación, un premio del año pasado, 2021. Obtuviste el primer lugar en el concurso Miradas de Iberoamérica. Felicitarte por ese premio y actualmente, hace apenas unos días, recibiste un reconocimiento bastante, bastante importante, de nada más y nada menos los premios Sony World Photography Awards. Ahí está. Latinoamérica, un certamen, un evento fotográfico que este año, mejor dicho, sí, este año, recibió más de 340.000 imágenes, más de 340.000 fotos, todas procedentes de más de 211 países en todo el mundo. Nada más acá en Latinoamérica, para que nuestra audiencia se haga una idea, fueron más de 170.000 fotos las que estaban participando en estos premios. Hay ocho fotógrafos latinoamericanos que fueron reconocidos y premiados y esta noche tenemos el gusto, el agrado y el placer de estar con una de ellas, con Paola. ¿Cómo fue esa experiencia, esa fotografía? Después centramos un poquito en el recorrido, tus comienzos. Me gusta mucho entrar en este momento que me imagino que es una grata sorpresa y una experiencia bastante agradable. Sí, sí, pues, ha sido una sorpresa y tal cual, ha sido una alegría total, ¿no? Esa foto es una foto igual muy querida, en la foto sale mi hermana y es parte de una serie igual que me he dos a finales, me gusta mucho y pues, ha sido así, mega sorpresa y alegría. Sos, a ver, dentro de tu currículum como profesional tenés un título como socióloga, sos directora de arte y obviamente fotógrafa. La unión, la mezcla de estas tres profesiones ligadas a la fotografía te ha permitido definir tu estilo fotográfico. ¿Es algo que por allí está relacionado o no? ¿O lo llevas la fotografía por un lado y tu profesión de socióloga y de directora de arte como que lo tenés un poquito apartado? No, para nada, soy todo en uno, ¿no? Así, siento que yo he estudiado sociología, también he hecho parte de la carrera de filosofía y siento que estas dos carreras sí me han nutrido al cerebro, ¿ves? Así, muchísimo, me han dado así como que distintas perspectivas que a partir de todas esas perspectivas, a partir de esa construcción que me ha convertido en Paula Lambertí, es que desarrollo mi obra artística, ¿no? Así, todos los conceptos que me han quedado de la filosofía, todos estos cuestionamientos, sí los veo desde un cierto punto, así como puede ser sociológico en algunos casos y en otros también, así como muy filosófico y poeta. Y la dirección de arte también, así va, siento que mis imágenes, siento que mis imágenes sean muy estéticas y la dirección de arte me da ese marco así de estar un poco clavada ahí con el esteticismo, también en la foto de moda. Yo la verdad trato de, mientras me estás contando todo esto y voy haciendo una regresión a las imágenes que vi hace un rato en tu página web, sobre todo, trabajas mucho con fotografía de moda. Trato de darle la relación entre la parte de sociología, ahora le agregamos filosofía a la fotografía y sobre todo fotografía de moda. ¿Cómo sentís que es tu imagen, la fotografía que estás produciendo? ¿Es una fotografía con un lenguaje, digámoslo, más procesado, más elaborado, una imagen que hay que sentarse, tomarse más tiempo para entenderla, para estudiarla, para comprenderla o sentís que apenas la ves, la definís por precisamente, sabes manejarse ese lenguaje a la perfección. Pues, creo que el acercamiento desde la sociología a la foto de moda es, primero, siendo muy conscientes que la fotografía de moda está enmarcada en todo un sistema, que de repente hay cosas éticas con las que no concuerdo, ¿no? Por esta idealización de esta belleza hegemónica que es como, ¿qué sabes? Alta, blanca, blanca, ¿no? Que eso es como lo que el mercado quiere, ¿no? Es también darme cuenta de eso y también mi rol como fotógrafa dentro de todo este tipo de fotografía, cuál es mi acercamiento con las modelos, cómo trato de que se sientan así, con más consciente de cómo es el medio, ¿no? Y que a veces es como, bueno, pues todo este sistema es así como muy incluso con las mujeres, ¿no? Por ahí me imagino que estás como en un permanente choque entre la realidad y una parte conceptual de lo que debería ser la sociedad, ¿no? Porque estás trabajando con una estética bastante artificial, por un lado, lo que es la moda, bien lo estás describiendo, sobre todo desde el punto de vista femenino, y lo que entendés o lo que has estudiado como sociedad, lo que deberíamos ser, que por allí no lo somos en todos los aspectos como debería ser, y entonces tenés ese choque. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo llevas al momento de hacer la fotografía? Pues, en cierto sentido es como una contradicción mía, pero bueno, todos tenemos contradicciones, todos tenemos contradicciones, y por otro lado también tengo así una súper gran pasión por la fotografía de moda, por lo estético, por lo bello, por los colores, la moda, ¿no? Entonces, este, también creo que la belleza le hace bien al mundo, ¿no? Y trato de construir imágenes bellas, donde la experiencia en sí también es así como que agrada a mi chico, entonces, por ahí va. Has tenido la oportunidad, por lo que estuve investigando un poquito, de viajar por varios países, tenés una, en el campo de la fotografía, has hecho estudios acá en Argentina, después estuviste, estás radicada, de hecho, en Estados Unidos, en México, perdón, tuviste un paso por Estados Unidos también, ahora estás en Bolivia, pero vas y venís, o tenés bastante interacción con México, todo, todo ese, ese contexto social que es bien diverso uno del otro, ¿sí? O sea, Bolivia, Argentina, México, Estados Unidos, te ha, te ha nutrido como para llegar a, a definir tu fotografía de hoy en día. Sí, 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 completamente, eh, todos los viajes que he hecho, eh, han servido para, para eso, ¿no? Para construirme como, como tal, como persona, y es en base a, a esas experiencias que he tenido, en cierta parte, es que también creo que toda mi estética y todas mis búsquedas conceptuales también van, van por ese lado, ¿no? A partir de esas experiencias. Yo no vivo con mi familia desde que tengo 16 años, porque es muy chiquita hacer la universidad, ya casi cumpliendo 17, entonces, pues, también eso como que ha incluido en, no sé, en mis búsquedas igual, mucho conceptuales, ¿no? El tema de los cambios, tránsito, etc. Los procesos adaptativos que me imagino no deben ser nada fáciles, porque estás permanentemente moviéndote de, de una sociedad a otra, por así decirlo, donde hay choques culturales muy grandes, donde hay formas de pensar muy diversas, sobre todo en estos tiempos, entonces me imagino que eso es bastante, para cualquier persona, no solamente para un fotógrafo, pero para cualquier persona en particular, son, son choques grandes, fuertes, que cuesta tiempo asimilarlo y formarnos esa, esa coraza para decir, bueno, que dejo que entre, que dejo que no entre, dejo que entre lo que me hace bien y no permito que entre lo que no me va a hacer bien, eso que has dejado entrar, se ve reflejado en tu fotografía hoy en día, en tu forma de ver, de hacerte ese concepto de belleza, ¿qué te llevó, dentro de lo que es fotografía, qué te llevó a definirte o a inclinarte por la fotografía de moda y no, por ejemplo, porque vos me decís, estoy, soy socióloga, filósof, estudiando filosofía en este momento, ¿se me da la fotografía documental mejor o me incliné por la fotografía documental? Bueno, sí, porque la fotografía documental recoge un poco de sociedad, bla, 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 pero te fuiste para una rama de fotografía de moda, algo que por ahí uno dice, bueno, pero sociología, moda, como que choca mucho. No, no choca, también hay una sociología de la moda, también puede suceder a partir de la moda de la sociedad, ¿no? Estás, son muchos códigos, es comunicación, también, también la moda, solo que, y también es una puesta en escena, ¿no? Es, es una imagen construida, porque sí ha habido una época que he hecho, la fotografía documental, y es más, son fotos, las quiero muchísimo, que me encantan, que he trabajado con comunidades indígenas en el área rural de Bolivia, ¿no? Que he decidido mostrar otra realidad, pero con mi formación también ha sido autodidacta, prácticamente, o sea, no diría completamente autodidacta, he pasado varios cursos, aquí, todo lo que he podido hacer aquí en Bolivia, en lo que respetaba formación, lo he hecho, pero sentía que me faltaba una parte, y la parte técnica de la iluminación, por ejemplo, nunca la había aprendido bien aquí, ¿no? Y yo veía las fotos de moda y decía, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen esas luces? ¿Cómo hacen ese enfoque? ¿Cómo hacen? ¿Cómo logran esos colores? ¿Cómo hacen? Así, quiero aprender a hacer eso, y a mí me parecía lo más difícil del mundo, yo veía esas fotos y decía, sí, qué difícil, qué difícil hacer una foto así, quiero aprender a hacer eso, y es por eso que me fui a Argentina a estudiar, y pues a partir de ahí que también como que me quedo fascinada con este campo de la moda a nivel comercial, ¿no? ¿Te costó encontrar eso que buscabas en el tema de iluminación, o fue algo que te imaginabas un monstruo enorme de cinco cabezas, y cuando llegaste acá, empezaste a estudiar y dijiste, ah, pero esto es más fácil de lo que yo pensaba? Sí, 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 me di cuenta, bueno, me pareció así fantástica entender toda la lógica de la física que va implícita, y la luz, y cómo puedes modificar los colores, todo eso sigue guau, fantástico, y después experimentar también, ¿no? Así, probar con colores, felicidades, hombres fuertes. ¿Cuánto tiempo estuviste acá en Buenos Aires, estudiando? Un año. Un año, un año entero, bastante tiempo. ¿Y en ese año estuviste experimentando, haciendo fotos, o solamente te quedaste, bueno, primero estudio y después agarro de vuelta la cámara? No, mientras iba estudiando igual iba haciendo fotos, en Buenos Aires había conocido a una expareja, que era un chico que había nacido en el mismo mes, mismo año que yo, fotógrafo también, entonces con él hacíamos cosas, así estábamos trabajando, y hemos trabajado en Paraguay Lovers, trabajado en Catatuma, no sé, así, muchas cosas divertidas. A ver, y de esa fotografía que estás haciendo hoy en día, ¿cómo la definirías? Yo defino mi trabajo como la parte comercial, ¿no? Que es esta fotografía de moda, también autografía publicitaria, que es de lo que estoy trabajando sobre todo ahora. Y la otra parte es mi obra personal, que es fotografía artística contemporánea, y ahí voy desarrollando como varios sectos, voy indagando cosas. Por ejemplo, ese ensayo con estas fotos de las maletas, con el que gané el premio, ¿no? No. Ese, por ejemplo, ese es todo mi cuestionamiento a la migración y a los equipajes internos que cargamos las mujeres cuando migramos. Entonces, a partir de mi experiencia como investigo, me entero full bien de qué se trata todo este tema de la migración, cuáles son las incidencias tanto sociales, pero también como personales. Y me doy cuenta que sí se habla mucho en la fotografía sobre migración, pero sobre los procesos internos que lleva a la migración, no tan, entonces yo quería como explorar eso. ¿Y qué pudiste descubrir? Cuando entraste en ese mundo, ¿qué descubriste? Desde la fotografía, obviamente. Bueno, primero, descubrí que este proceso es una cosa que está cambiando muchísimo, ¿no? Estamos migrando 50 a 50 hombres y mujeres. Antes, las mujeres solo migraban como compañeros, ¿no? Y migraban porque el marido decidía migrar. Ahora nosotros estamos migrando como el más propio. Las estadísticas lo que muestran es que sí estamos en peores condiciones, ¿no? Hay mucha más violencia, mucha más precariedad con nuestros trabajos y tantas cosas. Pero también tenemos otro tipo de espíritu y de comportamiento en relación a los hombres. Las mujeres somos mucho más sororas, entonces nos ayudamos más entre mujeres migrantes que entre hombres migrantes. No nos metemos en conflictos, ni estamos en peleas, ni en cosas así, pero a los hombres sí es mucho más fácil que la vida. Esa migración social de la que estás hablando influyó desde tu punto de vista, buenísimo que yo esté hablando con una socióloga y por ahí casi que filósofa, porque es realmente una parte interesante en la fotografía. ¿Sentís que esa migración social forma parte de lo que hoy consideramos o se ve que es una evolución en la fotografía? Esos cambios que hay en la fotografía, en el discurso, en la forma, en el método de fotografiar, ¿tiene que ver un poco con ese cambio social que tenemos también? Sí, yo creo que es ahora un punto súper importante, bueno, en realidad siempre lo ha sido, ¿no? O sea, venimos y si te pones a pensar quién de su familia no tiene un migrante, quién no viene de un migrante, estamos así ultra mega mezclados y lo contradictorio es que sigue siendo todavía un fenómeno muy injusto, o así piensas en un migrante, o el tema de las fronteras me parece una cosa así súper injusta que como humanidad necesitamos avanzar, ¿no? Necesitamos ya encontrar una forma más pacífica y más justa de entender las fronteras y los bordes para poder avanzar con humanidad, creo yo. Es uno de los temas urgentes, uno de los temas. Exactamente, ¿y la fotografía de hoy en día cómo la ves? A rasgo general, más allá de la fotografía de moda, tenés una parte importante, porque no solamente estás con moda, sino también con algo conceptual, algo propio, algo de fotografía social, por así decirlo. ¿Cómo la ves a esa fotografía de hoy en día? Pues, si la vamos a relacionar con la migración, este nuevo tipo de fotografía, creo que justamente irte, no estar en el lugar, no estar en tu zona de confort, en el lugar que conoces, ya te hace ver las cosas de otra manera que la gente del lugar no las va a ver, ¿no? Entonces, esa experiencia de la novedad, del simple hecho de estar en otro lugar, ¿no? Ya te cambia la perspectiva. Y también, y bueno, creo que eso ya es un plus. Y también creo que se están haciendo trabajos muy interesantes, ¿no? No solo hablando de migración, sino también fotógrafos migrantes que están tratando su experiencia, o que están funcionando también como que estéticas, justamente por el hecho de la migración. Creo que sé que confluyen muchos conceptos de distintos lugares. ¿El ser migrante con una cámara de fotos en la mano, o un fotógrafo migrante, por así decirlo? Vamos a darle ese título. ¿El ser fotógrafo migrante te permite tener una visión, o llega con una visión distinta, o ve distinto que el fotógrafo local? ¿Tiene una percepción diferente de su entorno? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y en mi percepción también, en mi experiencia de casos que he visto, sí, sí. A ver, por allí, no sé si has tenido la oportunidad de conversar con algún fotógrafo de ahí, de Bolivia, de tu ciudad de Sucre. Es decir, el hecho de que hayas tenido la oportunidad de estar por fuera, cuando volvés ahí a Bolivia, tenés la misma visión, ya empezás a ver diferente, empezás a entender cosas que antes no entendías, y decir, con la cámara puedo hacer esto, que vos los estás viendo allí en ese momento, pero que los fotógrafos que están ahí en Bolivia, que los frecuentan normalmente, que están en ese medio, no lo ven. ¿Que sucede eso? ¿O no es algo que dicen, no, yo esto siempre lo vi, siempre lo registré, o no lo tenía pensado registrar, pero ahora que vengo de afuera, lo voy a registrar. Pero siempre estuvo ahí, siempre lo vi. Bueno, creo que se están proponiendo muchas, muchos tipos de, están haciendo muchas propuestas, ¿no? Y aquí en Bolivia hay como un nacimiento, porque siento que hemos estado un poco en el anonimato mucho tiempo, pero cada vez ya se están haciendo más cosas, ¿no? Empiezan a aparecer más cosas. Y creo que desde ese punto de vista sí hay muchas cosas que se están haciendo. Pero si viene un fotógrafo, como si también un fotógrafo boliviano va, yo creo que va a entender, va a ser la lectura del espacio desde otros ojos, por también los filtros culturales que tenemos, ¿no? Así, entonces, y creo que también va a haber con, como sea el fotógrafo, ¿no? Así como la línea que el fotógrafo trabaje. Hace poco estuvimos conversando con una fotógrafa de allí de Bolivia, con Sara Aliaga, y ella nos comentaba, en función de, le preguntábamos, cómo veía ella la fotografía allí en Bolivia. Y me dice, mire, es algo que se viene cocinando de a poquito, de a fuego lento. Y me dice, pero es interesante porque lo que se cocina a fuego lento siempre termina con un mejor gusto que lo que se cocina a fuego rápido o apurado, por así decirlo. En Bolivia ya hay como que un movimiento más pausado, más tranqui, pero como que más estructurado, más pensado, que por lo menos desde el punto de vista social está generando imágenes realmente interesantes. Dicho por los fotógrafos, ojo, no lo digo yo, lo dicen los fotógrafos de ahí de Bolivia. ¿Lo ves así? Sí, lo veo así. Sí, veo unos trabajos maravillosos, gente que está haciendo unas propuestas fantásticas. Y con las Zara somos parte del mismo colectivo de fotógrafas. Somos de Huerta Foto, las dos. Entonces, esa también es como una intención que tenemos, ¿no? De seguir promoviendo esto, de generar formación entre los fotógrafos, exposición también, y ahí andamos. Entonces, súper optimismo con las cosas. Ya que mencionaste el tema de exposición, tengo entendido que esta distinción que te dan en los Sony World de este año, el premio como tal consta de una exposición, de que formas parte de la exposición que hacen por el mundo los Sony World. ¿Es así? Sí, 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 sí. ¿Con cuántas, sabes, cuáles son esos países que van a formar parte de ese circuito de exposiciones? Solo sabía que iba a estar en Londres, nada más. Londres. Ah, buenísimo. ¿Y con cuántas fotos vas a participar? En el Sony solo con una. Solo con una. Pero la exposición que viene ahora, que van a ser después, ¿tenés alguna idea? ¿Es solo esa foto con la foto que participaste o tenés la opción de presentar algo más? No, solo esa. Solo esa. Y comentarnos un poquito la foto, porque te soy sincero, a mí no me gusta decir mentira y menos a mis invitados. La foto del premio del año pasado de Miradas de Iberoamérica, esa sí la pude encontrar, la pude ver. La foto de la maleta ahí a orilla de la playa, te la describo para que veas que te digo la verdad. Pero la foto actual, la foto de este evento, de los Sony World, no la vi, no la he visto todavía. Describímelo un poco y qué motivos te dijo, voy a presentarme con esta foto y cómo la armaste, cuál es el concepto, cuál es la idea que tiene. Bueno, yo mandé para la categoría imagen creativa o algo así, y participaba solo con una imagen. O sea, podías mandar tres fotos, pero de esas tres solo se podía participar con una. Y solo se ganaba por una foto, ¿no? Y esa serie se llama Retratos Efímeros, que es una serie de fotos que vengo trabajando hace tiempo, y era como cuestionarme el tema de la identidad y la relación con la fotografía, ¿no? Estamos en constante cambio y en constante movimiento, ¿no? Y hacer un retrato es retratarte en una milésima de segundo de un espacio del tiempo, ¿cierto? Entonces yo lo que quería, el humo también es así como, es volante, ¿no? Y a veces tendemos nosotros a ser volátiles, cambiamos. Entonces yo quería capturar eso, así como, el momento en esta transición que es la vida, ¿no? Que tu identidad cada día te vas construyendo, un retrato congela un pedacito de ese tiempo, ¿no? Y yo quería hacer lo mismo, solo que en vez de la cara, poner este, bueno, humo. Y congelar el humo, ¿no? Que me parece también el hecho de eso, de la capacidad de la fotografía, de poder congelar un momento, me parece así, mágico, ¿no? Y la imagen del humo congelado, me encanta, sí. A nivel estético, a nivel forma, a nivel conceptual, a todo nivel. Y esa fue la foto que te dio la nominación, la distinción este año. Esa foto la seleccionaste de una serie de cuántas imágenes que tenías hechas. Porque uno dice, participo con una, pero sabiendo cómo somos los fotógrafos, no hiciste esa sola foto. No, no, claro que no. Las series son distintas personas con distintos humos de colores en distintos contextos. Hay una que tengo así en Buenos Aires, por ejemplo, en plena avenida Santa Fe. Puede ser, puede ser, avenida Santa Fe. Tenés avenida Santa Fe, avenida de Mayo, avenida 9 de Julio. Tenés avenida Las Heras. Como yendo a... Vamos a decir que es avenida Santa Fe. Después la vemos bien y te escribo, sí, sí, era Santa Fe. No tenía su piel a volar, yo ya estaba aquí, bueno, caminando las calles de uno, no sé uno. Entonces, es esta foto en plena avenida, ¿no? De noche y hay todo uno negro y con eso también ganó un premio en España. ¡Apá! Entonces, están bonitas cosas. ¿Cuánto tiempo tenés ya en la fotografía? Empecé la entrevista al revés, normalmente lo pregunto a la entrada, pero en esta oportunidad dije, voy a hacer todo al revés, a ver cómo sale la entrevista. Para aturdir un poco a los oyentes. Bueno, yo me voy a Cochabamba, viajo a otra ciudad a estudiar sociología y mi abuelo tenía como mucha fascinación con la fotografía, mi tía también. Y yo siempre estaba así como que, ay, qué es eso tan lindo. Había pasado un curso cuando tenía nueve años en el colegio, no aprendí nada. Nueve años, quieres jugar, quieres jugar. Obvio, obvio. Después, en la universidad, en el primer año de universidad, me metí a un curso de fotografía y los profes me invitaron a ser parte de su colectivo. Entonces, ahí empecé como con una camarita analógica, tirando fotos con rollo y con una búsqueda mucho más documental, ¿no? Y de ahí empecé a ahí como que exponer, hacer esto, hacer otro, pasar clases. Y estuve así como que muy vinculada en el circuito artístico, así como la niña que le mete a las fotos, digamos. Y cuando terminé la universidad, yo ya estaba dando clases de fotografía y estaba así, pre-fotógrafa, trabajando de eso y la sociología no me interesaba. Entonces, así como vamos. Ahí está. Y tenés una idea de en cuántos eventos has participado, eventos así internacionales. Después me decís los eventos nacionales, pero tenés más o menos una idea de en cuántos eventos. No, no, no. La verdad que nunca me he puesto a coordinar. Pero sos de presentarte frecuentemente, año tras año, tenés una seguidilla de eventos que decís, a estos concursos no puedo faltar. A los Sony World no puedo faltar o es la primera que te presentas. No, la verdad es que yo nunca he sido de mandar cursos ni nada. Participé en este concurso de España, ahí gané el segundo lugar. Y ya nunca más. Y este vive rutazo, una tía me manda una convocatoria. Yo mandé por si acaso, me recontrolbide, así me superolbide. Y después, Sara, que es hija del colectivo, ella me pasó el concurso de Sony. Y a ver, voy a mandar. ¿Es la primera vez que participas en el Sony World o ya habías participado antes? No, es la primera vez. Es la primera vez. Ah, entonces te fue demasiado bien. Y en Bolivia, ¿sos de presentarte en concursos ahí en Bolivia o no? No, no. Lo que más hago aquí es como, bueno, aparte de trabajar, exponer. Ajá. Entonces, he participado en varias exposiciones. He participado en las tres finales que hay en Bolivia, la de Chamba, la Paz y Santa Cruz, de arte contemporáneo. Y así. Tenés ya un círculo hecho de, para afuera, concursos en Bolivia, exposiciones. Más o menos te organizas así, que es válido. Sí, y bueno, espero poder exponer en otros lugares también. Esperamos tenerte por acá, por Buenos Aires, en algún momento. Me tenés que avisar. Así vamos a, no solamente a ver la obra, sino también a conversar, a charlar. Nos tomamos un café, nos comemos un asadito por ahí. Sí, cómo no. Y de paso, bueno, conversamos de fotografía. Me tenés que avisar. Sí, ¿no? Volvamos a Buenos Aires. Sí, tengo un tremendo amor con la ciudad. Te iba a comentar. La fotografía que haces México. México para fotografiar. Si yo, por ahí las comparaciones son un poco tediosas, pero yo lo hago como tipo referencia para hacer ese contraste de ver la fotografía que hacemos en cada país de origen con el resto de Latinoamérica. Es un ejercicio como para ponernos a pensar un poco, sobre todo a nivel de visión. Me gusta decirlo así. ¿Cómo es fotografiar en Bolivia a fotografiar en México? ¿Cómo es fotografiar en Bolivia a fotografiar en México? Bueno, hay una diferencia súper grande en el ámbito de la moda, ¿no? En el ámbito de lo comercial, quizá, es que no se puede comparar las industrias tampoco, ¿no? Está mucho más evolucionada la industria mexicana de la moda, pero pues, sobre todo en lo que respecta a fotografía, ¿no? Para hablar propiamente. Estilistas, maquilladores, gente así súper especializada, productores de moda, que en Bolivia todavía como que esas carreras no hay gente que haya desarrollado, que esté haciendo propuestas muy diferentes, ¿no? Todo está así muy dentro del marco de lo muy mainstream comercial, así sin irse como a unas propuestas más zanguardistas, más estéticas, mucho más jugadas, que en realidad eso es lo que me interesa, ¿no? Así la parte experimental, sobre todo, de la moda y de la naturaleza de moda. Cuando llegaste a México o estando ahora en México, que vas absorbiendo toda esa información y llegas a Bolivia y empezás a trabajar con esa información que traes de afuera, ¿te cuesta adaptarla o te sentís que tengo un campo abierto de posibilidades para trabajarlas que no conozco fin o cuesta? ¿Cuesta trasladar esa información? Es que en la foto de moda es mucho el trabajo en equipo, ¿no? No eres solo. Entonces siento que me falta el equipo en Bolivia, por ejemplo. No conozco así un stylist que tenga así una propuesta de verdad, así super jugada. Es más conservador todavía en ese sentido. Sí. Y por ahí comentas, mira, podemos hacer esto, esto o aquello que ves que ya en México por lo menos funciona o va bien para la fotografía y lo planteas ahí en Bolivia y te dicen, no como porque es demasiado agresivo para lo que estamos acostumbrados a hacer acá. No, siento que la gente con la que he trabajado, así muchos de los clientes sí están buscando como que arriesgarse y cosas distintas, pero sí hay como por ejemplo las limitaciones como decía, del equipo técnico que les falta y también de presupuestos, ¿no? Así es como no invierten la misma cantidad. ¿Dónde sentís que estás más a gusto con la fotografía? ¿En México o allí en Bolivia? ¿En la fotografía? Después me decís, no, porque mi corazón está inclinado más a Bolivia, etc. Pero desde el punto de vista, vamos a ser así un poquito crueles y decir con la fotografía, ¿dónde te sentís como más cómoda trabajando? ¿México por todo lo que ya me has comentado un poquito que tiene México a nivel de producción o en Bolivia? Con respecto a la foto de moda, yo diría que más en México, ¿no? Y, pero la foto artística también, soy súper mega feliz e inspirada de poder producir cosas aquí, ¿no? De usar los paisajes que hay, así, me estimula muchísimo todo eso, ¿no? Y por otro lado también tengo las ganas de crear colectivamente con las chicas de mi colectivo. Hemos tenido ahí un par de proyectos de creación colectiva y, pues, eso es otra cosa, sí, que guau, así que llena. ¿Tenés la cabeza llena de ideas y las van desarrollando de a poco? Sí, tenemos así como, nos planteamos ciertos proyectos y... ¿Todo siempre dentro del mundo de la moda o hay algo que se escapa de lo que es moda? ¿En el colectivo? Sí, en general, en lo que... ¿Qué hace moda? ¿Perdón? ¿En el colectivo? Sí. En el colectivo las chicas hacen muchas fotos documentales, foto artística, hay una naturaleza... ¿Te prendes esos estilos o vos sos de dar consejos pero no haces fotos? Porque si no, lo mío es la moda, nada más. ¿Te cuesta hacer ese cambio de chip o directamente no participas? No, para nada, es que igual con las chicas del colectivo, mi trabajo, digamos que estoy ahí, es por mi trabajo de fotografía artística, no fotografía de moda. Ah, ahí está, ahí está. Sí. ¿Y qué tanto tenés que cambiar el chip de hacer fotografía de moda a pasar a lo artístico, aconsejarlas, a decirles, miren, vamos a hacer esto? ¿Es mucho el cambio o decir, puedo? Es que yo estoy en las dos cosas, ¿ves? Así, soy así como de la gran reflexión filosófica, sociológica y también soy los colores y la moda. Sí, son dos cosas que me gustan, dos cosas que me apasionan, entonces son dos cosas que me salen como naturalmente, que fluyen. Entonces, no pasa nada. Y siento que más bien mi sentido crítico es como mucho más fuerte que mi sentido de moda, digamos, que ese es como mi aporte en el colectivo. ¿En algún momento te has sentado a pensar hacia dónde va tu fotografía? Pues quiero seguir desarrollando mi fotografía artística, mi obra artística, más bien ahora estoy con ganas de darle un poco más de tiempo a ese tipo de fotografía. El hecho de haber recibido el premio el año pasado en el concurso Miradas de Iberoamérica y ahora este Sony World, ¿te cambia en algo tu perspectiva, la refuerza? ¿Decís siento que voy por el camino correcto y voy a darle más empuje a lo que estoy haciendo actualmente? ¿O decís, a ver, voy a hacer un cambio a ver qué sucede, un cambio de dirección a ver qué pasa? Porque por ahí a veces ese tipo de estímulos como que nos da un plus adicional y digo, bueno, si esto me salió bien, voy a probar con este otro diferente a ver qué pasa. Más o menos, más o menos. Hacer fotografía artística y pensar mucho y tener todo este proceso creativo, ¿no? Todo el proceso del desarrollo del proyecto que vaya a desarrollar es algo que me apasiona, que me fascina, pero muchas veces estoy más enfocada como en lo comercial, que trabajo día a día, que no tengo el tiempo de poder llevar los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahora me quiero dar, a raíz de los concursos, así como, a ver, no es que me la pase participando, creo que esto no ha sido suerte, creo que mejor le dedico un poquito más de tiempo a esto, que además me encanta, así que me llena el corazón. Y pues, ahí ando. Entonces, este tiempo estoy como que pensando y desarrollando algunos nuevos proyectos. Si te pregunto en este momento, después de esto que hemos hablado en esta casiorita de programa, ¿qué es la fotografía para Paula hoy en día? ¿Qué era en su comienzo? Vamos a hacerlo así. ¿Qué era en un comienzo? En aquella Paula, no vamos a decir de los nueve años, porque sabemos que quería jugar, la Paula de inicios de la universidad, ¿qué era la fotografía para esa Paula? ¿Y qué es la fotografía para la Paula de hoy en día? En esa época era así, era un camino que quería recorrer, que siento que como todo lo creativo siempre me ha llamado la atención, y era así una idea para mí la fotografía, y era, es un camino. Hoy en día para mí, la fotografía que es, es una manera de relacionarme con el mundo, es una manera de entenderlo, ¿no? Es, siento también que es como una cuestión mágica, ¿no? La posibilidad de poder construir escenarios, poder captar momentos. Me encanta fotografiar a gente, así es de las cosas que más amo, hacer retratos, poder conectar con la gente a través de la fotografía, y que la gente también confíe en mí y se deje retratar, me parece que es, es una relación maravillosa, ¿no? ¿Sos de las personas que están desayuno, almuerzo y cena con fotografía, o la fotografía, si bien ocupa un espacio importante en tu día a día, es algo que no dejas que te invada? Es algo que es importante en mi día a día, pero son muchas las cosas que me interesan, entonces, sí, es la fotografía una de ellas, pero... Una vida aparte, la paola clásica de todos los días, por así decirlo. Un poco como para ir cerrando, las personas que quieran conocer tu trabajo, ver tus fotos, y sobre todo, la que quiera conocer, quienes queremos conocer la foto ganadora, la foto premiada, de este Mundial de Fotografía, del Sonic World Photography Awards, Latinoamérica, porque está la versión Sonic World Mundial, con los más de 211 países de todo el mundo, y hay una categoría que es el Sonic World Latinoamérica, donde está tu reconocimiento, y donde estás aparte, hay 7 fotógrafos más de Latinoamérica, Costa Rica, Guatemala, por aquí los tenía todos en una pequeña lista, para que no me quede nadie por fuera, por lo menos el país, México, Guatemala, está Chile, obviamente Bolivia, Perú, Argentina, Colombia y Costa Rica. El ganador es el que llevó el primer premio de Colombia, que ya por ahí adelantamos, lo vamos a estar conversando con él, segundo lugar para un fotógrafo argentino, tercer lugar para un fotógrafo de Perú. Para las personas que quieren conocer tu trabajo, tu obra, la fotografía ganadora de estos premios, ¿por dónde puede ingresar? ¿Cuáles son las cuentas? Tu página web, tu cuenta en Instagram, ¿qué tenés por aquí para que la gente te conozca un poquito más? Bueno, está publicada en la página de Sony, es World Photo Org, y ahí está en la lista de los ganadores, ¿no? Después, lo que más manejo es Instagram, tengo dos cuentas, una que es justamente de trabajo de moda, y la otra de fotografía artística, la que es, la que más uso fotografía de moda y mi vida personal, es pao, arroba, paolambertin, y la otra donde está mi fotografía artística, es paola.lambertin.j. Perfecto. Entonces, ya por allí, quienes quieren conocer tu trabajo, tu obra, ingresan por allí, o quien te quiere contratar, quien te quiere decir, hacerte alguna propuesta por allí de trabajo, te dice, mira, queremos que vengas acá a Buenos Aires a dar una charla, una conferencia, porque este tipo de eventos, este tipo de reconocimientos, como el que acabaste de recibir, pues abren las puertas para darte a conocer en otros rincones, en otras latitudes, y por allí propuestas de trabajo interesantes que te puedan interesar, que te puedan servir, pues también pueden venir por allí. Alguien que escuchó el programa dice, ah, mira Paola, vamos a llamarla, que venga, que nos dé una charla, que nos hable de fotografía de moda, que nos hable un poco de fotografía social, que nos hable un poco de, tac, 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 qué está haciendo acá, qué está haciendo allá, uno nunca sabe, no sabemos quién está del otro lado, escuchando el programa, y pues ojalá sea para, para algo interesante que se te dé, ¿por qué no? Ay, que quisea. Esperemos que traigamos suerte, después nos contás, mira, me llamaron porque escucharon el programa, así que después te envío el pasaje, para que me vengas a visitar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, esa es la idea, perfecto, a ver, bueno Paola, ya la verdad, te agradezco el tiempo, la oportunidad de conocerte, de conocer tu trabajo, felicitarte, por esta trayectoria que tenés en la fotografía, por ser un representante más del programa, que está aportando a nuestra querida Latinoamérica, por ahí la temporada pasada decíamos esta, nuestra querida y convulsionada Latinoamérica, que día tras día nos da imágenes realmente impresionantes, y que las recogemos gracias a personas como vos, que está todo el día con la cámara, haciendo una cosa, haciendo lo otro, que esté estudiando permanentemente, que se asesora, que pregunta, que ve, que anda, que investiga, así es como se llega a tener pues reconocimientos, quienes buscan reconocimientos a través de su trabajo, o que directamente o sencillamente cumplen el objetivo personal que se proponen, que es hacer en este caso buenas fotos, hacer aportes positivos con su fotografía, pues es un poco la información que dejamos a las personas que están escuchando el programa, no es nada más como piensan algunos, cada vez son menos, gracias a Dios, que es agarrar la cámara y hacer un par de fotos y ya está todo, y algo que apasiona mucho, que tiene de interesante, y de bueno, la fotografía, corregime, si no es así, es que mientras más vamos pasando el tiempo dentro de la fotografía, más y más tenemos que ir estudiando, es algo, nos lleva a eso. Total, total, acuerdo al 100 días. Perfecto, bueno, Paola, la verdad te agradecemos nuevamente la oportunidad de conversar contigo esta tarde noche acá en Buenos Aires, ojalá que sigan llegando ideas para seguir trabajando, que los proyectos que tenés pensado para este año 2022 se te den y vengan muchos más, mucho éxito y que la fotografía siga siendo pues un motivo de encuentro con las personas que vos desees, que quieras, tenés las puertas abiertas del programa, no es nuestra única entrevista, esperemos que no, tenés las puertas abiertas al programa cuando quieras conversar, charlar, pasarnos alguna información, por qué no, algún otro reconocimiento, algún proyecto, algo que estén haciendo por aquí con el colectivo, bienvenido sea, la idea es estar siempre en contacto, para que todos nos enteremos qué pasa en Latinoamérica, no solamente ahí en Bolivia, no solamente en México, en toda Latinoamérica, qué pasa a nivel de fotografía. Muchísimas gracias a vos, Fede, y gracias por la promoción y la decisión que haces de la fotografía latinoamericana, muchísimas gracias. Perfecto, gracias a ti entonces. Bien, escuchábamos a, o escuchamos ahí a Paola Lamberti Murillo, fotógrafa de Bolivia, fotógrafa de Sucre, actualmente pues con un reconocimiento del Sony World Photography Awards Latinoamérica, una de las, uno de los ocho fotógrafos, una de las ocho fotógrafas premiadas en esta edición 2022. Para nosotros es un gusto haber compartido con ella esta casi horita de programa, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba fotoconfede, tienen la revista www.creartis.com.ar, Creartis con K de Kilo, este programa y todos los que ya hemos hecho y todos los que vienen, los puedes escuchar a través de nuestra cuenta en YouTube, estamos como Fotoconfede, se pueden suscribir, así les llega la notificación todas las semanas, todos los jueves de cada semana, un programa nuevo, hablando siempre de este apasionante mundo de la fotografía, ¿con quién? Con fotógrafos de Latinoamérica, por ahí se nos colea alguien de España, por ahí viene gente de España también, así que pendientes. También nos puedes escuchar por podcast, estamos en Spotify, en Anchor, en ebooks, para quienes no tienen el chance de andar siempre con el YouTube, pues bueno, tienen podcast también, y si van a estar de visita, como ya me dijo Paola, que en algún momento viene para acá, para Buenos Aires, pues acá la vamos a recibir, con una salida fotográfica, de las que organizamos todos los meses, para recorrer Buenos Aires, para hacer fotos de Buenos Aires, para tomar un café, para charlar, para hablar, y para debatir sobre fotografía, ¿por qué no? Así que ya lo saben, arroba fotoconfede, y por allí se van a todas nuestras redes, y se están pendientes, y se están informando, de qué es lo que viene en el programa, y qué es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo jueves, con un programa de corte similar. Chau chau, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!